¡Mira a alguien que tenemos delante! ¡Hola, pinchudo! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye, no me des la espalda, me cago en la leche, si es que encima, encima me va a ignorar. ¿Qué habían pasado? ¡Hostia, qué carajo! ¿What? ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sunnautica Velocero, que ya te acaba de hacer vídeos sobre esta criatura. Y es que, de verdad os digo, yo esta criatura la conozco yo muy bien. De hecho es que ya tiene un nombre y todo, yo le llamo pinchudo siempre. Y la verdad es que ya ha sido bastante protagonista en todos los vídeos que hemos hecho hace bastante tiempo. No, si es que no hay vídeo en el que el bicho este nos aparezca y se ponga a molestar. Es que os digo en serio, que es que no hay bicho más común que yo lo vea. En fin, yo no sé si será muy importante la información sobre este bichito, pero ya que siempre está detrás de nuestra cámara, siempre quiere chupar cámara, pues qué mejor que hacerle un vídeo exclusivamente para él, para presentarlo y explicar todas las características que tiene este bichito. Lo primero que tenemos que saber sobre este bichito llamado Cryptosuchus, aunque yo lo llame pinchudo, el nombre oficial es Cryptosuchus, es que es de clase agresiva. Y además es carnívoro. Es posible que encontremos a este animal en dos vídeos más distintos, de los cuales son los respiraderos morados, que yo ya los conozco, y vosotros seguro que también, y los Spires térmicos. Yo a estos lugares, que creo que ya sé a los que se refieren, es el sitio este donde yo pienso que es como un lugar de aceite raro, que empiezan a salir como mini volcancitos. Yo los llamo el lugar de los mini volcancitos, pero de todas formas, claro, el nombre no es así. A ver, una cosa que tengo que explicar y que dicen mal, es que dicen que solo se encuentran en dos biomas, pero es que esto... Esto os puedo asegurar que es mentira. ¿Por qué? Porque llevo haciendo vídeos de su nautica pelucero muchísimo tiempo, he hecho bastantes en el canal. Te recomiendo que te pases por aquí arriba, a la derecha, para que veas todos los vídeos informativos. He hecho vídeos hasta de cómo llegar a la Glaciar Basin. Pásate, por favor, te merece la pena. Sé que este bicho se encuentra en más sitios. Yo no sé si es que me persigue a mí solamente, pero es que de verdad os digo que a mí no me dejan paz. Están todos lados. Es como que siempre quiero chupar cámara. Vosotros lo sabéis muy bien. Y por lo cual, para mí, no solo está en estos biomas, pero como oficialmente dicen que solo están en estos biomas, vamos a ir a uno de estos biomas a buscarle. Vamos a ver cómo podemos llegar. Lo único que tengo que deciros es que vosotros, depende de vuestra orientación, será más fácil y más difícil. Para mí sería más difícil, ya sabéis, mi orientación es pésima en cualquier juego. Por lo cual, estoy en la pelotita de creación, la típica que todos tenemos. Nos ponemos aquí, ya tengáis un Seatrug, no tengáis un Seatrug, me da lo mismo, cualquier cosa nos sirve. Si tenéis una brújula, mejor que mejor. Ahora vamos a dirigir nuestra brújula, chan, 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 hacia el sur. Es muy importante esta parte, porque el lugar va a ser hacia el sur, suroeste, me da igual, hacia el sur siempre. Así que vamos a ver dónde podemos encontrar a este bichito. Bueno, pues ya hemos llegado. Como veis, es muy sencillo. La verdad es que si vais hacia el sur es súper fácil. No lo habéis visto porque no estaba grabando, pero ya un pinchudo me ha saludado. Es que, de verdad, son los súper amigos míos. Me sorprende, de verdad, no haber enseñado antes a este bichito, porque es que no me deja. No me deja en paz, es que estoy presentando el vídeo y os juro que van a ser muy pesados, solo os digo eso. Mira a quién tenemos delante. Hola, pinchudo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Oye, no me des la espalda, me cago en la leche, si es que encima, encima me va a ignorar. O sea, es impresionante este bicho. Bueno, vamos a comenzar explicando sobre este bicho que tiene lo suyo, ¿eh? Tiene lo suyo, la verdad. Bueno, algo que ya sabemos al 100% es que cuando nos sumergimos recientemente en el mar de subnáutica Velocero, es que este bicho se nos va a hacer muy común de ver y muy pesado. Y no solamente su rugido, porque es que oírlo, vale, ahora no está rugiendo, pero cuando ruja de verdad tenéis que oírlo, ¿no? Si es que lo vais a oír. Lo vais a oír a él más que a mí. Y eso es decir, porque tiene una voz bastante alta. Pues él me hace competencia. Y no solo a mí, ¿vale? O sea, es que yo no sé qué tiene este bicho, porque os digo, ¿cómo carajo puede un bicho tan pequeño, tan insignificante, rugir tan alto? Si es que un poco más y ya me compite con el rugido del rapper Leviatán del primer subnáutica. El bicho este deja de molestar, pues que no les dejan paz. Está rugiendo, está pegando, yo de verdad me retiro de esto ya. Digo en serio, es que me parece exagerado. El bicho este tiene un rugido demasiado alto. Tanto que cuando estoy a veces grabando le escucho y tengo que parar, porque simplemente está rugiendo y a mí no se me oye. De verdad lo digo, es que es muy pesado, tío. Yo lo que no entiendo es por qué estás solo. Si nunca estás solo, este bicho se caracteriza porque suele ir en grupito y te suele estar molestando continuamente. Y no sé por qué ahora estás solo, amigo. ¿Qué ha pasado? ¿Te han hechao de la familia? Bueno, siguiendo explicando sobre ellos. Los criptosuchos patrullan un área específica. Suelen nadar en círculos y tienden a rugir muy alto. Se les suele ver acompañados de otros criptosuchos. La verdad es que yo no sé por qué no hay más pinchos. ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Hostia, hay otro más! Ya está, ya se han llamado. ¡Hostia! Madre mía. Se están comiendo todo lo que hay aquí en medio. Bueno, ya os dais cuenta de que a lo mejor cuando rujen están llamando a otros, ¿no? Para darnos por saco, porque es que yo no entendería de otra manera lo que están haciendo estos bichos. Se les suele ver acompañados, como he explicado antes, de otros criptosuchos pinchudos, por lo que se parece que tienen instinto de manada. Bueno, eso es lo que pienso yo, porque es que lo suelo ver siempre en manada. Es la primera vez que veo a uno solo. De verdad, es impresionante. Hago un vídeo para ellos y pasan cosas random y raras que nunca habían pasado. ¡Hostia, qué carajo! ¿What? ¡Hostia, que estamos en el chelicerato! No, en serio, he hecho un vídeo sobre este. También lo puedes ver. Aquí arriba a la derecha. ¿Qué hace aquí en medio, tío? ¡Ah, es que ya estamos aquí! ¡En los respiradores morados! Bueno, sí, la verdad es que tengo que explicar que el chelicerato se... digamos que se cepilla bastante de los criptosuchos. No son muy amigos, por así decir. ¡Hala, pues está lleno! ¡Está lleno de pinchudos todo esto! Bueno, vamos a seguir explicando que me disperso. Si el jugador se acerca demasiado a uno de estos, ellos se enfadarán, nadando rápidamente hacia él y mordiéndolo agresivamente. Este mordisco quitarán unos aproximadamente 30 de daño. Bueno, yo quiero explicar que realmente son 30 de daño porque lo he leído y en la página dice eso. Entonces, pues, la verdad es que 30 de daño hay que tener un poco de cuidado porque 30 a 30 al final te van a acabar quitando la vida y lo único que vas a saber es que viste un pinchudo. Y es que te quiero explicar una cosa realmente importante y bastante curiosa. Y es que ellos, a pesar de que son pesados, de que rugen muchísimo, digamos que son extremadamente cobardes. Sí, sí, esto yo no lo sabía, pero una vez lo leí me quedé flipada y lo hubiera sabido antes, me iban a molestar a mí. A ver, os explico. ¿Por qué son cobardes? Pues porque tienden a retroceder si el jugador les planta cara con su cuchillo de supervivencia. Ya sabéis, el tipo de cuchillo es una óptica que nos creamos al principio del juego. Pues un simple golpe de este cuchillo les hará oír tan lejos como nunca lo hubieses imaginado. Pues es que la verdad es bastante curioso que un bicho tan pesado, tan cansino, sea capaz de ser tan cobarde. No, en serio, eso cambia bastante las cosas. Por eso te lo encuentras en casi cualquier sitio. Cobardes o no, hay que decir que son criaturas extremadamente veloces. Aquí están nadando tranquilamente, pero si este bicho quisiera corre y es que no le vuelves a ver, de verdad, no le vuelves a ver las espinas de ser un pinchudo, os digo en serio. Es bastante rápido. Tampoco es que sea una bala, ¿vale? Pero que se nota que es rápido. Que si tú vas sin el deslizador submarino y sin ningún vehículo vas a notar que es bastante más rápido que tú. Bueno, como casi todas las criaturas de sonáutica. Pero que si encima va a atacarte vas a notar esa diferencia de velocidad entre tú y él. Entonces, ya lo sabes, si uno de estos pinchudos intenta pasarse de la raya y atacarte, contraatácale tú y yo de supervivencia y verás como huye de espavorido y no volver a intentar molestarte. Claro que puede llamar a sus amigos para que te molesten más y dejarte sordo con sus increíbles rugidos porque es que de verdad estoy huyéndolos ya por ahí y me están dejando un poquito la cabeza atronada. Pero estate quieto que te estoy presentando para el vídeo y es que no te estás quieto y no puedo enseñarte mirar los colores. Nunca me había fijado que los colores eran como naranjados, verdosos, tienen púas por abajo. Si es que yo hago bien en llamarles pinchudos. ¡Su náutica! Tenías que haberle llamado pinchudo. ¡Mola más! Like por ese nombre, un clike. El Sea Truck también será un vehículo que sufrirá los ataques del pinchudo, pero es posible alejarse más fácilmente de ellos llevando a este vehículo puesto que bueno, es una diferencia ya que si llevas un vehículo, un submarino, va a ir un poco más rápido que él, ¿vale? O sea, ya hay una diferencia de velocidad que se nota. Algo curioso que queréis saber sobre él lo más seguro, que su nombre del sufijo Suchus, ya sabéis, Crypto Suchus, proviene de los cocodrilos, ya que esta criatura posee emparentaciones con ellos. Curioso, ¿eh? Aunque bueno, yo ya me lo imaginaba porque me gustan los dinosaurios, más o menos me tengo informado que Deinosuchus, Sarcosuchus, Crypto Suchus, no sé, iban por ahí los tiros, pero decirme una cosa, ¿a vosotros esto os parece un cocodrilo? A lo mejor la forma de nadar, mirad, sí que se nota un poco la cola cuando se mueve, pero vamos, es que no sé, es muy raro, yo no me recuerdo a un cocodrilo. Mirad los dientes, tío, qué mal rollo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora que no quieres chupar cámara, ¿eh? Ahora te hago un vídeo a ti y ya no quieres molestar, ya no estás rugiendo ni estás pasando por delante, estás pasando de mí. Me encanta, es de verdad, es que Sunáutica es impresionante, siempre hace las cosas cuando tiene que hacerlas, si no, 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 qué va, si no, no es el pinchudo, venga, bicho, por favor, te estoy haciendo un vídeo, no pases de mí. Y bueno, como el maravilloso juego de Sunáutica Pelo Cero está en modo beta, ya tenemos que saber todos que esta es la increíble información sobre el Crypto Suchus. Pero yo os lo digo, aquí está Blue, para explicaros todo lo que tenéis que saber sobre las criaturas, porque si no, no sabréis nada si es por Sunáutica. Y bueno, pues ya hemos llegado al final de este vídeo, si os ha gustado no olvidéis dejarme un super clay, un clay por aquí por el pinchudo que no quiere salir de la cámara y que siempre molesta, pero cuando le hago un vídeo en condiciones no quiere saber de nada, uy, de verdad es que me pone de los nervios. No te olvides de unirte, haz clic y recuerda que nos vemos como así mejor en los siguientes vídeos de Sunáutica y Sunáutica Pelo Cero. Déjame por aquí en los comentarios qué tipo de vídeos quieres que te traiga en adelante. Y nos vemos, un saludo para todos y del bicho también, pero haz algo, es que pasa totalmente, de verdad. Estoy harta de vosotros, de vuestros rugidos. Mira, mira, ahora sí, ahora sí, venga.